Bueno, continuando la secuencia de sesiones con Devot y la media móvil simple de 14, vamos a continuar en esta tercera sesión entrando como veníamos haciendo con el 10% de la cuenta. A un minuto vamos a poner el indicador. Período de 14, simple. Para los que no prestaron atención los videos anteriores, si estamos por debajo, buscamos operación a la baja en el software. Si estamos por encima de la media móvil, buscamos operaciones hacia la alza. En caso de tomar por debajo operaciones hacia la alza, sería en caso de ver un soporte, ver un retroceso y viceversa si estamos allí y queremos entrar en una operación a la baja. Bien, seleccionamos euro, dólar, un minuto... Aquí estamos en el mismo soporte que estuvimos trabados en el video anterior. Consultamos señal. Vamos a la alza. Entramos hacia la alza. ¿Por qué entramos hacia la alza? Porque, bueno, tenemos un soporte fuerte. Especulamos con que ese soporte lo siga respetando. Preparamos por las dudas del Martingala. En este caso ya sería de 75 dólares. Es manejarse con el mismo coeficiente, el mismo multiplicador, que es de 2,5 en el caso mío. En mi tipo de gestión manejo siempre ese tipo de coeficiente. Bien, primera operación ganada. Nos llevó simplemente una sola entrada. Volvemos a abrir el mismo par. Bueno, ya creció mucho esa vela, entonces hay que esperar. Consultamos señal. Nos da hacia la baja. Entramos hacia la baja. Ahí hubiese estado mejor entrar hacia la baja porque ahí tenemos el extremo de esa mecha, como una zona que el precio no pudo continuar, como una zona de resistencia. Preparamos Martingala, en caso de ser necesario. Bueno, entramos bien, entramos justo. Operación positiva. Consultamos señal. Nos da de vuelta hacia la baja. Si el precio llega a ponerse en el extremo de la mecha, entramos en operación, si no, no. ¿Por qué? Porque aquí crucé, como les decía, cruzó bien. Entonces, por lo tanto, era una operación que podíamos perderla, pero bueno, la ganamos porque así es el mercado. También no hay... Las teorías son teorías y la práctica es distinta. Con la práctica vamos a ganar experiencia, vamos a comprender factores por qué suceden tales cosas. En este caso la mecha es muy larga, así que es evidente que hay una zona en la que se resiste a subir. Consultamos en ya nuevamente, me dice al alza, entro hacia el alza. Vamos preparando el próximo martingara por las dudas. No, bueno, es ganado. Hacemos una última operación. Un minuto, euro o dólar, seguimos igual. 30 dólares es el 10% inicial con el que empezó esta sesión. Vamos a esperar la siguiente ya porque, bueno, en lo que iba hablando me distraje para consultar la señal. Como les dije anteriormente, no estoy prestando atención mucho a lo que es la acción del precio, sino, como ya les comenté, es más que nada la operativa de la media móvil, o sea, del análisis técnico de bot y la media móvil. Consultamos señal, dice hacia la baja, esperamos el extremo de la mecha, entramos hacia la baja. Vamos preparando el martingala. Consulto señal, dice hacia el alza, entro hacia el alza. Vamos preparando el próximo martingala. Bueno, para nada, justo. Bien, ahí terminamos. Llegamos de vuelta al objetivo. Esta estrategia, bueno, ya la expliqué en el video anterior, les compartí en YouTube y en la nube, así que lo pueden ver. La primera parte de esta sesión, de estas sesiones, son estas entradas que van con martingala. En el segundo video, hubo una sola pérdida, una sola entrada y la operación total fue ganada y ganada por 23 dólares más. Y bueno, y la gestión del dinero, que más o menos les explico cómo me manejo. En este caso, de estas cuatro operaciones, perdimos una entrada y al hacer el martingala de la manera que lo hago, con el coeficiente que lo hago yo, lo que garantizamos es que esta pérdida también sea ganada.